¿Cómo se vivió esta situación en el Senado? ¿Quiénes estaban presentes allí? ¿Y qué pasó principalmente con la doctora Mabel Bianco, Marcela? Bueno, se encontraba en ese lugar presente cuando dijo usted doctora Sabe para que le ratificara sus dichos. La doctora finalmente se levantó y se fue. Recordemos que la doctora es la presidenta justamente de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, FEIM. Anoche también estuvo en el programa Intratables y la escuchamos. Es irresponsable esa conducta porque tiene una influencia que llega a la gente y la gente entonces se puede infectar. Y yo, discúlpeme, pero no acepto que un profesional de ese nivel, de ese mal ejemplo, yo no dudo el resto de las cosas que piensa y lo respeto en lo que es, lo que piensa en contra del aborto. Perfecto, tiene todos los derechos y los respetos como toda la gente. Pero esto, y digo que es irresponsable, y encima digo que lo está financiando el Estado argentino y que el Estado argentino, que por el otro lado, en el Ministerio de Salud, yo manejé el programa, es uno de los programas que más plata mueve, compramos preservativos, hacemos apoyo para que se den los talleres y entonces resulta que ahora tenemos por otro lado financiando un señor que da este mensaje, esto tiene que acabar.